TV Morfosis, un foro creado para reflexionar sobre los retos de la televisión pública ante la televisión privada en la actualidad y la necesidad de modernizarse en la era digital para una audiencia más exigente sobre los productos audiovisuales. TV Morfosis, lunes a viernes, 22 horas. Canal 49, el canal de Morelos.